bueno acá está entonces toda la mise en place para hacer entonces la masa de pizza harina pueden usar cuatro ceros tres ceros yo tenía tres ceros acá podría usar cuatro ceros un kilo sal 25 gramos 100 gramos de aceite 500 gramos de agua o sea el 60% de hidratación y como voy a hacer pizzas que no van a elevar mucho no voy a hacer pizzas al molde sino más bien a la piedra que no le ven mucho utilizo la mitad de la levadura 25 gramos en un kilo de harina así que muy muy simple ahora vamos a la parte del amasado bueno qué vamos a hacer entonces vamos a utilizar en este caso el método directo que consiste en agregar la levadura directamente en la masa o sea sin que sin preparados previos sin fermentación previa sin un pre fermento así que lo único que hay que tener cuidado es que la sal no esté en contacto directo con que con la levadura así si se fijan si se fijan lo hago a propósito para que lo vean miren acá tengo un poquito de levadura no llegan a ver ahí le pongo sal a propósito miren miren lo que sucede enseguida a ver si llega a ver ven ven como se empieza como a disolver termina la sal y termina la sal ven muriendo porque se deshidrata así que es importante que no esté en contacto directo lo pueden poner alrededor lo pueden colocar en la línea y mezclarlo no hay problema que no esté en contacto directo por mucho tiempo o no yo a propósito lo demostré para que lo vean lo que sucede para que vean lo que sucede perfecto harina levadura y la sal sí así que ahora vamos con la parte de los líquidos bueno vamos con la parte de los líquidos entonces que líquido teníamos el agua los 500 y el aceite primero siempre empiecen con lo que le aporta el sabor porque qué sucede puede que algunas masas no contengan digamos no absorban todo el líquido entonces si no se quedan supongamos que yo pusiera todo el agua y me quedo si no absorbe mucho más me queda afuera con el aceite que es le va a aportar un sabor diferente ven que no le colocó todo está pesado pero no coloque todo y empiezo que a trabajar después despacito siempre es más fácil trabajar dentro de un bol al principio y una vez que la masa se forma así lo bajan a la mesada y lo amasan bien 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 perfecto bien 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 voy a colocar el resto del agua vamos dejando que tome que se vaya que que se vaya hidratando perfecto así la masa perdón la harina se va hidratando con el líquido recuerden que este tipo de masas yo la hidrato con el 60% igual por supuesto que se puede tratar con más cantidad de líquido más líquida que da la masa los alveolos se hacen más grande muchas veces la masa de pizza lo que se hace es amasarla y dejarla en bloques fermentar en frío un día y al otro día se utiliza y van a notar que la pizza es como que despega más así como alveolos muy grandes la típica pizza italiana por ahí obviamente usa menos levadura estoy usando una cantidad de levadura de hecho estoy usando el 2,5 en este caso pero despega bien si en el caso de que hagan pizza no en el caso de que hagan pretzalej que es la misma masa si ahí tiene que fermentar en el caso de la pizza estoy hablando de pizza la piedra no que no fermenta el pizza la pizza al molde va en un molde y fermenta la media masa más o menos hasta la mitad del molde falta líquido todavía pero quería empezar ya después está bueno en la mesa porque uno le va tirando el cuerpo y ahí va trabajando al principio tranquilo para que no se cansen lo ideal es ir tirándole el cuerpo o sea el peso del cuerpo casi no hacer fuerza con las manos ven que me falta nada un poquitín de agua eso le voy a colocar ese último poquito y ya tendríamos el 60 por ciento de hidratación perfecto así que ven que más a súper súper simple harina oa sal aceite y levadura nada más que eso por eso este tipo de masas son muy rentables en el caso que hagan para este tipo de masas hagan pretzalej y bueno nada van a tener o sea se pueden vender por unidad así que es muy rentable en el caso que hagan pizzas también es muy rentable la pizza recuerden que son masas que fácil fácil de costear porque ustedes saben las pizzas en el caso de la pizza a la piedra con un kilo harina salen 5 unidades se cortan unos 320 gramos 30 gramos de bollito no y salen 5 unidades ya con un kilo harina le salen 5 unidades de pizza y después para tener una referencia rápida por cada pizza lleva unos 200 y por lo menos acá en argentina 250 gramos de muzaré de queso muzarera porque es un queso hilado es un queso que se funde pero que se sostiene y igualmente la voy a hacer voy a hacer una pizza fugaceta que es la mezcla de cebolla y de queso así que va a llevar menos va a llevar unos 200 gramos por kilo perdón por kilo no por cada pizza así así que fácil de uno de costearlo porque uno sabe que con un kilo de harina obtiene 5 pizzas a la piedra o 4 pizzas al molde las pizzas al molde se cortan un poco más grande cerca de los 400 380 por ahí así que van a obtener 380 390 400 van a obtener 4 bollitos lo van a pasar hasta cuándo hasta que la masa quede lisa elástica bien que está rugosa así que lo voy a amasar cinco minutitos más cinco minutitos más y vemos cómo queda así bueno este más o menos en unos cinco minutos de amasado ven cómo se fue alisando así que qué voy a hacer ahora la voy a dejar descansar así es muy importante el tema de los descansos en una masa así recuerden siempre que lo que sucedió acá es que se desarrolló el gluten entonces ahora la masa está muy tenaz necesita que necesita reposar bien así que lo voy a hacer es colocar un chiquitín de harina una floreada de harina hago un bollito eso bien y lo dejo descansar tapadito para que no se seque así que pueden ponerle un plástico pueden colocar el bols este donde habían trabajado no importa si está sucio tapadito es importante que no entre que que no entre corrientes de aire si igual acá no está circulando aire pero es importante que esté tapado cuánto tiempo y hasta que la masa se relaje unos 20 minutos más o menos mientras tanto voy a aprovechar a ir cortando la cebolla así ahora les muestro bueno entonces acá tenemos la cebolla y claro lo que vamos a cortarla miren abajo y arriba bien otra más con dos cebollas grandes es más que suficiente en realidad yo voy a hacer una pizza más grande entonces por eso estoy haciendo utilizando estas cebollas más grandes una de las cosas importantes para que no lloren con las cebollas es lavarlas acá y acá así que miren voy a poner agua tibia y las voy a lavar simplemente de un lado y del otro acá y de acá y así van a ver que puede que los haga llorar un poco pero ya no tanto como si estuvieran sin lavar sí así que simplemente lo cortan ahí le sacan la piel digamos es un corte como si fuera una juliana más o menos y fíjense de sacarle bien eso lo que es la piel perfecto chiquitín más perfecto que hacemos ahora a la mitad y después fácil cortan ahí siempre los dedos hacia adentro en que uno tiene el cuchillo digamos uno coloca el cuchillo así perdón que no hay ven que nunca se cortan los dedos y pueden cortar así pero se va a salir la cebolla así que voy a cortar al revés voy a cortar para abajo ahí fácil así que los dedos ahí y ahí vamos eso perfecto bueno bien esto ya directamente lo colocó bueno importante las pizzerías muchas veces directamente esto lo colocan en un bowl le ponen un poquito de aceite y lo colocan arriba de la pizza bien se puede hacer así sí pero va a quedar la acidez lo que hacen a veces es blanquear lo sea separarla ponerlos en agua caliente y este y después escurrirlo y ya está la blanqueada para sacar el acidez otra opción de manera casera que queda mucho más rico de sabor es cocinarlas así que yo las voy a rehogar simplemente en una una ollita ven acá con aceite aceite común aceite neutro digamos lo voy a colocar ahí no las voy a caramelizar mucho simplemente voy a cocinar hasta que queden transparentes y un poquito más que transparente en la vez de la cocina ahí ven entonces de vuelta tac 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 si tac tac ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va y ahí va perfecto vamos con la segunda tanda bien y vamos con esta cortamos esta la otra cebollita le otra vez le sacamos esta pielcita vamos a sacarle bien la pielcita perfecto toda 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 la pielcita así con esto y de vuelta lo mismo tac sacamos por acá y vamos a ir tac 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 a bien super superfac falta esta última hay ahí vamos, bien, fabulos, y lo vamos a dejar que se rehogue, ahí se está rehogando, cada tanto le da unas vueltas, cuando ya más o menos la tiene le ponen un poquito de sal, así que voy con eso, cuando lo tenga listo les muestro, bueno acá estamos entonces con la cebolla, ya es que no está con color, está simplemente blanqueada, apenas transparentada, que ahora la retiro del fuego, le pongo sal y la reservo, bueno entonces vamos a sacar de acá, de esta masa, ven ya se relajó, así que voy a sacar un bollito de 320 para una pizza normal, digamos, 40, lo estoy pesando, 321, 45, está ahí, 1, bien, que más, tengo una pizza grande, así que voy a hacer de unos 450, tengo un molde grande, 450, 410, 450, 460, está ahí, bien, y el resto voy a hacer todos los bollitos de unos 50 gramos, para hacer los pretzales, bueno, voy a ir pesando todos los 50 gramos, y después hago los bollitos, así no se hace muy largo el videito, bien, bueno entonces acá tenemos la plaquita con un poquitín de aceite, apenita, una liñita, voy a agarrar el bollo más grande, que ya está descansado, lo mojan un poquito del lado de arriba, y del lado de abajo, siempre con la puntita de los dedos, y lo van llevando, esto es un tema de descanso, así que voy llevando hasta donde dé, sin que se rompa la masa, hasta donde dé, y después que hago, lo dejo reposar, y lo voy a estirar otro poco, así, hasta llegar bien hasta los bordes, con el otro bollo lo voy a colocar en una placa, con este otro bollito, ¿se acuerdan?, lo voy a colocar en una placa que tengo también, puede ser una pizera redonda, simplemente, o tengo también una plaquita cuadrada más chica que esta, por eso el bollo es más pequeño, ¿sí?, así que bueno, lo voy a dejar reposar un poquito, así lo sigo estirando, hasta llegar a los bordes, y después le muestro, importante, hice otra cosa, esto es un morrón, lo que hice fue colocarlo sobre el fuego, ¿sí?, sobre el fuego directo, eh?, directo, directo, que se queme bien, ¿ven?, que está todo quemado, y así como está caliente, lo metí adentro de una bolsa, ¿ven?, ahora se está empezando a enfríar, una vez que se enfríe, lo voy a lavar, y de esa manera voy a tener el morrón sin la piel, así que, así le voy a poner arriba de la fugaceta también, que tenga morrón, que también se puede hacer con esta técnica para, hacerlo en conserva el morrón, así que bueno, entonces, esto se va enfriando, esto va descansando, entonces, ven, a medida que va reposando, yo lo puedo ir de a poquito a poquito a poquito, ir estirando, ¿sí?, es un tema de descanso, de reposo, lo voy a hacer del tamaño de la placa, ¿ven?, que todavía me falta, ¿no?, y este otro, ahora, ahora me fico, si tengo el molde, porque justo tengo en uso, y lo voy a colocar en molde redondo, y si no, en un molde cuadrado, no hay problema, los voy a estirar los dos y les muestro, bueno, acá estoy estirando el otro de los bollos que tenía en la pizzea redonda, así que fíjense, siempre del centro hacia afuera, ¿ven?, ahí, 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 vamos, vamos, le puse un poquito de aceite en la base, ¿sí?, perfecto, perfecto, llegué bien a los bordes, a ver, le voy a colocar un poquito de salsa de tomate, y a la de cebolla le voy a colocar solamente la cebolla que habíamos rehogado, ¿se acuerdan?, el morrona, después les muestro cómo lo voy a trabajar, ahí va, perfecto, así que le voy a colocar salsa de tomate, ahí va, un poquito de salsa de tomate, ahí, eso, un poquito más, un chiquito más, ahí va, montadita, bueno, la verdad que esta salsa de tomate es comprada, pero la podemos hacer también, ¿no?, en otro, otro día hacemos salsas, hoy como tiene que hacer muchas cosas, directamente utilicé una salsa ya lista, que la verdad que no son tan, tan ricas, pero bueno, después le voy a poner una cubierta más rica, y así voy a obtener el sabor, bueno, ¿qué voy a hacer ahora?, lo voy a dejar fermentar, pero muy poquito, porque son a la piedra, en realidad la piedra no fermenta, va directamente al horno, pero como tengo el horno ocupado, va a atrever a fermentar un poco, pero muy poquito, porque ya enseguida sale, ¿sí?, eso con respecto a la que tenga queso, ¿sí?, y a la de cebolla, es la otra que tengo acá, ahora, voy a llevar bien a los bordecitos, que me faltaba un toque, ven como se fue estirando igual, ¿eh?, eso, perfecto, allá, ya, y le voy a colocar la cebolla, acá tenemos entonces el morrón que les dije, ¿ven?, simplemente lo pasan con agua, miren, y lo van sacando la piel así, miren que fácil, en realidad se bajó el chorro de la canilla, ya prueba para que mostrarles, ven como el agua enseguida, ¿ven?, le extrae toda la piel y le deja ese sabor ahumado, ¿sí?, así que aprovechen y hagan lo que es fácil, ¿ven?, simplemente lo queman en la hornalla, si tienen mucha cantidad pueden hacerlo, o sea, mucha cantidad de morrones pueden hacerlo en el horno también, ¿eh?, también se hinchan, no se queman tanto, pero se hinchan y los colocan en una bolsa, esto le da como un gustito ahumado, ¿eh?, lo voy a, lo voy a lavar bien debajo del chorro del agua, y después saco tiritas para tener ese morrón ya listo, ¿eh?, por supuesto todo esto se descarta, ¿no?, lo voy a poner en una, en un tamiz, bueno, ahí tenemos listo el morrón, bueno, y lo lave bien, entonces simplemente, miren, lo cortan, le sacamos todas estas semillitas, todo esto, a ver, voy a dejar en barra sin la tirar, un segundo, a ver, bien, un segundo acá, le voy a sacar entonces estas semillitas, ¿no?, perfecto, esto, estas tiritas blancas, ahí está, y lo lavan de vuelta un poquitín, así queda bien cuadrado, a ver, después sacan tiritas, perfecto, no les quedan todas estas tiritas, lo que uno tiene es la piel, ¿eh?, perfecto, así lo vamos a reservar, para dejar poner en la cubierta de una pizza, recuerden que esto se puede hacer en conservas también, cuando tienen morrón, pueden hacer bastante cantidad y ya lo reservan y lo dejan listo, ¿sí?, bueno, ahí les dejo, así vemos, ya cuando tengamos más o menos la pizza, avanzada, ¿sí?, recuerden que yo ahora, mirá, ya casi está, en la pizza esta, ya le puse la cebolla, ya le coloqué toda la cebolla, ya la voy a meter al horno, ¿ven que casi ni punteó?, lo que pasa es que tiene el horno ocupado, parece, en realidad la pizza a la piedra no fermenta nada, así que lo voy a llevar al horno directamente, acá tenía la otra que era de, de, con salsa de tomate, la voy a llevar al horno, así, perfecto, en realidad la pizza a la piedra, no se hace una pre-pizza, o sea, directamente se lleva, inclusive se le puede poner el queso, yo como la voy a utilizar después, lo que hago es cocinarla apenas a blanco, que una vez que se despega un poquito del molde, lo saco, porque la voy a hacer dentro de un rato, así que voy a tener como esa pre-pizza adelantada, y de esa manera yo ya, cuando viene la gente, la meto en el horno con el queso y, y es un segundito de, simplemente una calentadita, esto si lo quisieran conservar, le pueden poner aceite, un ajito o algo, lo pueden dejar en heladera, y si no, si lo quieren hacer conservar, bueno, ya hay otro proceso después un día si quieren, lo vemos, es parecido al proceso de los, de los pepinitos en, en vinagre, ¿sí?, bueno, vemos cuando salga la pizza. Ahí estoy por sacar del horno, ¿eh? Fíjense, ven, apenas despega un poquito, ven que se mueve abajo, aunque esté blanca, ¿sí?, ya la pueden sacar, ¿eh?, la dejan ahí porque después va a ir de vuelta al horno, ¿eh?, pongo esta otra, así que no se preocupen, que después va a volver al horno con queso, por eso es fugaceta, cebolla, queso, y con los morrones, algunos tomates cherry de decoración, así que la dejé así, blanquita, ¿eh?, bueno, espero que salga la otra, y les muestre. Salí la de tomate, ¿ven?, apenas se mueve un poquito, ya está lista, así hacemos la prepizza. Bueno, acá está saliendo entonces la de, la pizza de cebolla, fíjense que le hice de tres partes, esta tiene morrón, esta de fugaceta, cebolla y queso, y a esta le puse, perdón, esta tiene morrón, cebolla y queso, y a esta le puse roquefort, así que bueno, espero que les haya gustado, y bueno, si les gusta recuerden de suscribirse, nos vemos, saludos. Gracias.